¡Hola! 5, 2, 3, 2, 1... ¿Y yo aquí estoy grabando? Martina, saluda. Se me ha olvidado el plato de su... ¡Hola! ¡La movil también! ¡Hola! ¡Que nos vamos para Madrid! ¡Uy! 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 ¡Nos fuimos para Madrid! ¡Y se nos rinca en todos! ¡El Barrio de Parchera! Ya está, ¿no? Ya anima por Tío. ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué fuerte! ¡Mirad, mirad! ¡¿ befierdas?! ¡Berche, berche! ¡Berche, tranquila! Gracias.